Mejor y Corianza Mejor y Corianza Mejor y Corianza ¿O ver. Si tú miras a mí Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor